Hola, en este pequeño vídeo tenéis la comunicación que presente en el 18º congreso de la Unión Internacional de Espeleología en Saboya, celebrado en julio de 2022. Os voy a contar mi comunicación titulada Félix Ruiz de Arcaute, forjador de cadenas, y que podéis encontrar junto con el resto de las comunicaciones en las actas del congreso, que son 6 volúmenes de este pelo que podéis adquirir al módico precio de 20 euros. Entonces quería, con esta comunicación, hacer una presentación general de mi compatriota Félix Ruiz de Arcaute, que es una figura referencial de la espeleología europea, pero sin embargo bastante desconocida entre nuestros compañeros más jóvenes. Su padre, Vicente, nacido en Tolosa, conoce en las montañas suizas a una joven belga, Senta van der Stuken, y se casa con ella en 1923. Por circunstancias de la vida, la pareja termina en Bélgica, haciéndose cargo de la fábrica de harinas de la familia de ella, en el puerto de Amberes. Es allá donde nacen sus dos hijos, Miguel, en 1925, y Félix, en 1927. Tienen una infancia acomodada. Tenían una casa en Biarritz, en La Purt, y otra en Villars, en Suiza, donde nace la afición a la montaña de Félix. Fue un joven rebelde, emprendedor, libre. Fue expulsado de varios centros, hasta que encontró su sitio en el Nid de Eglons, en Heidekalmthout, una escuela liberal en Bélgica que le marcó para siempre con compañeros de diversa extracción social y geográfica. Fue la época de la ocupación nazi de Bélgica, en la que Félix tenía 14 años, uno más que en esta fotografía. Félix fue destinado por su padre a llevar las riendas del negocio familiar, la fábrica papelera La Esperanza, de Tolosa, que podéis ver en esta imagen. Para formarse, le enviaron a Grenoble. Allá tuvo su primer contacto con la espeleología y quedó cautivado por la sensación de penetrar en territorios jamás explorados, que también conocemos los espeleólogos. Arcaute viajó por primera vez a España en 1949 y inmediatamente buscó compañeros de exploración. Localizó en Guipúzcoa, que fue su nuevo lugar de residencia, a la Sociedad de Ciencias Aranzali. Y en Navarra, donde tuvo que realizar el servicio militar, localizó otros dos grupos, los grupos de Estella y de la institución Príncipe de Viana. Simultáneamente, no dejó de lado la relación con sus amigos de Grenoble, que ellos formaron una sección de espeleología dentro del Club Alpine Francés. Arcaute mantendría esta tendencia a colaborar con grupos diferentes durante el resto de su vida. En los años 50 participó en innumerables exploraciones, tanto en el País Vasco como la Sima Echalecu, Aitzbels, Ormasarreta, Torca del Carlista, Maviruel Egorreta... ...como también en exploraciones de fuera, como Ojo Guareña o la Guufre Berger. A ellas se desplazaba con esta moto que podéis ver en la imagen. Félix, en la espeleología, se dedicó principalmente a la exploración pura, digamos. Pero también trabajó mucho la fotografía, dejando un importante archivo. En las primeras jornadas vasco-navarras de espeleología, que fue el primer congreso espeleológico de la historia de España, impartió una comunicación sobre este tema, precisamente. Arcaute tenía una personalidad fuerte. Era el líder natural del grupo y, como tal, siempre se preocupaba por la seguridad de sus integrantes. Muchos de sus compañeros recuerdan una frase suya. En horizontal democracia, en vertical dictadura. ¿Qué venía a significar? Que en las galerías horizontales, en las exploraciones horizontales, todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero que cuando aparece una vertical es necesario un jefe que dirija las maniobras. Arcaute se había casado en 1955 con la tolosana María Dolores Irasusta. Y con ella tuvo tres hijos, Elsa, Vicente y Pedro. Como gerente de la papelera, se acostumbró a manejar gente y recursos, lo que sin duda acentuó su capacidad de liderazgo espeleológico. La expedición EDF a la piedra de San Martín en 1960 marcó un punto de inflexión importante en la trayectoria espeleológica de Arcaute. En ella se encontraron los grupos que trabajaban a ambos lados de la frontera y Félix fue uno de los principales enlaces entre ellos. A partir de entonces, Larra se convirtió en una cita anual ineludible para Arcaute. Pero existían problemas de coordinación entre los grupos de espeleología. Esto perjudicaba la eficiencia de las exploraciones y favorecía ciertamente disputas. Arcaute fue una de las personas clave que consiguieron coordinar a los grupos. Desde el primer encuentro entre Kefelec y Cosins en 1963 hasta la creación de la SIP en 1966, e incluso después, Félix trabajó sin cesar para acercar a las partes en conflicto. Y es que en Larra se juntaba gente de muchas ideas diferentes, aunque procuraban evitar los temas conflictivos para centrarse en el interés común, es decir, las cuevas. Aún así, Arcaute tenía pocos pelos en la lengua, con lo que no faltaban motivos para la discusión. Además de acelerar el ritmo de exploración en el sistema de la piedra de San Martín, las prospecciones en las arres de Ani permitieron localizar muchas nuevas cavidades. Entre ellas, la Sima L'Honé-Pérez, el segundo gran sistema de Larra. Fue el hallazgo estrella de 1970 y se convirtió en uno de los principales objetivos para el año siguiente. Arcaute había decidido que 1971 sería su último año en Larra. Para entonces tenía ya 43 años, cuando la mayoría de sus compañeros de exploración tenían entre 18 y 25. Él tenía claro que era el turno de la siguiente generación y lo ilustraba con otra frase que muchos recuerdan. Los viejos al cubo de la basura y cerrando la tapa después para que no huelan. Ese verano, Arcaute realizó una dura campaña de 15 días en el sector de Leicerola con sus amigos del Instituto Príncipe de Viana. Muchas simas, tiempo pésimo y poco descanso. Seguidamente, se dirigió a la Sima L'Honé-Pérez con otro compañero de Aranzavi para explorar río arriba con los del grupo Fontaine-la-Trogonche. Allá tuvo un percance con la cuerda de seguro. Félix dejó la vida en el macizo de la piedra de San Martín que tanto había amado. La muerte de Arcaute fue una conmoción internacional y produjo un gran impulso del espeleo-socorro en Europa, así como el perfeccionamiento de los instrumentos de progresión. Actualmente, una frase acuñada por Félix durante las exploraciones de la piedra de San Martín El eslabón no es nada, lo que importa es la cadena ha cobrado fama en todo el mundo para destacar la labor de equipo imprescindible en espeleología. A modo de conclusión, de las muchas cosas que se podrían decir de Félix Ruiz de Arcaute queremos destacar en esta ocasión la capacidad que tuvo para agrupar a diversos equipos espeleológicos por encima de viejas rencillas y conflictos generacionales. Es una enseñanza plenamente vigente. Muchas gracias.